Evangelio del 4 de octubre y en esta ocasión Dios se dirige especialmente a los que están casados o a los que están eventualmente pensando en casarse. Dice una parte, desde el comienzo de la creación él los hizo varón y mujer, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos sino una sola carne, pues bien lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Dios nos está dando un mensaje hermosísimo aquí para ti, matrimonio para ti que a lo mejor buscas casarte algún día y es un mensaje de amor, un mensaje de cariño. Lo primero que nos dice es que el matrimonio fue creado desde el momento primero de la creación del hombre, es decir, no es un invento humano sino un regalo que Dios nos quiso dar precisamente porque nos quiere ver felices. La invitación de Dios no es a sufrir, la invitación de Dios es a una felicidad plena y total y por eso para la mayor parte de las personas la invitación es a casarse, para los que no también es una invitación a la felicidad pero dentro del plan de Dios. Lo segundo que nos dice este evangelio es que conlleva sacrificios, dejarán a su padre y a su madre. ¿Cuánto cuesta? Al inicio puede parecer fácil pero después con el pasar del tiempo uno claro que los echa de menos, pero no es el único sacrificio que nos pide, la vida está llena de esos sacrificios que valen la pena precisamente porque lo hacemos por algo por el cual queremos y sabemos que podemos ser felices. Solamente cuando hay un ideal así de grande entonces cualquier sacrificio vale la pena. Lo segundo es que crea una realidad nueva, se harán una sola carne, es decir, lo que crea el matrimonio no existía antes, el matrimonio no es igual a la suma de uno más uno sino que es exponencial, crea una realidad totalmente nueva, una realidad que solamente puede ser contemplada desde Dios porque va mucho más allá de la unión de dos personas, una realidad que es creación y por lo tanto solamente Dios puede ser el autor de ella con la cooperación de cada uno de los esposos. Y por último que esta unión es sagrada y depende de Dios. Aquí normalmente nos centramos en que no puede existir el divorcio, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, pero va mucho más allá. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que él se la juega contigo, que tú cuando le dices que si quieres estar con tu cónyuge para siempre, Dios te dice yo voy a estar también contigo. Es decir, viene a bendecir tu unión, viene a bendecir tu amor. Ese es un regalo que nadie más te puede dar y es un regalo que hay que cuidar como se cuida el más caro de los regalos porque es el regalo más hermoso que te puede dar. Un regalo que te asegura un amor para siempre feliz, para siempre en él, no sin dificultades, pero siempre con las gracias y las ayudas que necesites para superarlas. Queridos esposos, la vocación que ustedes tienen es hermosísima. Vivan en plenitud porque esa es la invitación que Dios te quiera hacer. Dios los bendiga. ¿Te imaginas vivir el Evangelio? ¿Y por qué no? El Padre Adolfo te dice cómo.